El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 66-65. Estamos en Superastro Luna y para hoy viernes 20 de mayo nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Es momento de conocer el número ganador. Tres, cero, dos, siete, el signo Virgo. Verifiquemos el resultado. Gana el número tres, cero, dos, siete, signo Virgo, treinta, veintisiete, con el signo Virgo, treinta, veintisiete, y el signo es Virgo, delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.